¡Suscríbete al canal! Nunca sabemos bien dónde está, pero debe estar por llenar, ¿no? No, no. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Y ese bolso es tuyo? ¿El bolso? Sí. No. ¿Y de quién es? Mío. De ella. Ay, no me digas que te vas de vacaciones justo ahora que vine a estar unos días con vos, a pasarlo muy bien y a disfrutarlo, mi cielo, por favor. No, Abu, hay mucha ropa sucia ahí y no nos alcanzó a lavar ropa y llego a lavar todo, ¿no? Sí, llévalo. Bueno, bueno, bueno. Qué alegría. Sí. La verdad es que las dejé bastante impresionadas con ellos. No. Bueno, no, no. Hace añares que no nos vemos. La verdad, sí. Pero ni siquiera me ofrecieron un vaso de agua. Ay, qué grosera. Mirá, a ver, atendí a la abuela, fíjate que en la de cena, arriba, sí hay, en la parte de arriba están las galletas danesas, esas que yo tengo para las grandes ocasiones. Ay, sí. Y no sé, ¿quién quiere un té, hermano? Las danesas, las danesas con un té, con té, con té, con té. Con té, con té, ¿vale? No, encontré las galletas de té, el agua lo puse a calentar y... Ah, bueno. Bueno, hagamos una cosa, mirá. Aprovechamos así, mientras se caliente el agua... Eh... ¿Qué se...? Sí, vos... Un minuto acá. Sí, sí. Ya vengo. Feli, vamos a mi cuarto que se están cayendo todos los lados. Ah, se viene todo abajo. Un minuto. Se viene todo abajo. Vení. Dale. Estás enorme, Vali. Ah. Estás hermosa. Sos toda una mujer. De verdad, sos toda una mujer. Decime una cosa, Valeria. Sí. Me parece a mí o llegué en mal momento. No, no, Abu. Mejor imposible, de verdad. Gasolero. No hay dinero. Alma sola pagando por la ciudad. Vuela abajo. Compañero. Va buscando algún lugar donde parar. No me dejen, manda gasolero. Si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero. Y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja. De febrero. Que llueva fuerte y el calor pueda aflojar. Pecho duro. Pecho duro. Compañero. Va peleando cada esquina en la ciudad. No me dejen, manda gasolero. Si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero. Ay, ¿qué hace esta mina acá, por favor? ¿Qué está haciendo esta mujer acá? Decime. Ay, yo te tengo que decir. ¿A mí qué me preguntás? Yo te estoy preguntando. Felicidad, no seas necia. Estoy hablando así en general y estás vos acá. ¿Quién quiere que se lo pregunte? Por favor, ¿qué hacemos? No pluralice, mirá. ¿Cómo no pluralice? ¿Cómo que lo que tenés que hacer vos? Salir y decirle, mire, no vive más, Jorge, acá. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué jodida que sos pobre? ¿Yo? Hace 10 años que no sabe nada. No sos bien y le voy a tirar semejante verdad por la cabeza así de sopetón. No, no puedo ser así tan cruel. Pero es que todo esto que pasa es tu culpa. Ah, no, que es la tuya. No, te quiero decir. No, te quiero decir. De nadie la culpa. ¿Cómo no? Si ella es amante. Bueno, no sé. Avisa que va a venir. Esto no pasa. Bueno, 10 años de joder, Rosy, sin ver al hijo y a la nieta. ¿Qué sensibilidad? Y decirle, mire, nos separamos. No, porque yo no tengo por qué decírselo porque no me corresponde a mí. ¿Por qué no? Porque no es mi madre la madre de Jorge, entonces que se lo diga Jorge. Bueno, está bien. Pero dame la dirección de la pensión de Tucho. No me hagas hablar de Tucho. ¿Quién quiere hablar de Tucho? Quiero que me den la dirección de la pensión. Habla, Diego. Decía algo. No sé qué decir. ¿Habla vos? A ver, contame, ¿cómo está Liliana y Matías? ¿Bien? Bien. Están muy bien. Liliana está de novia con el hijo del Tano Mandia. ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Paraba en la esquina de casa. Sí, para hablar de Liliana. Matías entró en el Liceo Naval. Está contento. Y vos también, ¿no? No digo porque al fin se te dio lo del hijo Milico. Mirá, yo no lo obligué. Fue solito, por la suya. Supongo que en algo debo haber influido, pero fue solo. Uno aprende de las experiencias. A un costo muy alto, pero se aprende. ¿Vos cómo andás? Vivo. Aunque vos andás diciendo lo contrario por ahí, estoy vivo. Mirá. Fue un decir. Yo estaba muy dolido. Pero, además, quiero que sepas que esta no es la primera vez que puedo venir a verte, digamos. Lo pensé, pero me costaba hacerme la idea de reencontrarme con vos y que me reproche la muerte de tu madre, por ejemplo. Pará, pará. Sentate. Una cosa más. Quiero que vuelvas a casa. Quiero que estés en el casamiento de tu hermana. ¿Es una orden, señor? No. No. Es un pedido. Mirá, Diego. Yo sé que me porté muy mal con vos. Con vos y con otra gente a la que quise mucho. Bueno, ya no está. Pero ahora quiero que nos demos una nueva oportunidad. Quiero que reflexionemos juntos. Cuatro años fueron mucho tiempo sin verte. Volví a casa. ¡Buelas, vení! ¡No! ¡Hola, Sandita! ¿Cómo estás? ¿Está todo el tiempo? ¿Qué haces por acá? ¡Qué alegría! Acá es pegando. Esperándose. A ver si por ahí andaban chulas, vikingos, por acá. ¿No sabes si están en el bar? No, ni idea. La verdad que no. ¡Ay, qué macana! Che, qué bueno que te encuentro. Porque hace en mí que no... Porque sí, claro. No, es más por allá, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Che, te dio en el compact? No. ¿Cómo que no te dio en el... ¿Qué compact? ¡Dónde la terminal! Vení, te salió el compact. ¡Eh, pa! Bueno, pongo por acá, que te doy un especial, pa, ¿vale? ¿En serio? Te lo dedico y todo. ¡Esa! No, pero tu casa no. No, tu casa no. No, no, no. Por favor, no. Haceme la gauchada. Hacelo a Chula, a Viglingo, cualquier cosa, ya me lo acercan. A tu vieja no quiero ni verlo. Está bien, pero... Pero mi abuelo está ahora. No, no, no está. Puedes venir. Dale. Dale, mirá. Vamos, te doy el compact y te tomás el palo. Dale, vamos. ¿Dario? ¿Dónde está, Darío? Ya sé que no está, pero ¿dónde está? No, no, no sé. ¿Vos sabés que hoy en la terminal me contaron un chiste? ¿Vinó a comprarlo? Me contaron un chiste, bárbaro. Te lo voy a contar, Edito. Un chiste. No, acá me te cuento. Un chiste, no es nuevo. Lo podés contar en el taller que es totalmente nuevo. Dice que estaban en una... ¿Cómo se llama? Una feria de... Bueno, en un parque. ¿Un parque de direcciones? ¿Un parque de direcciones? Una carmesse. Como el Littal Park. ¿Se acuerdan lo de Littal Park? Yo no sabés cómo estaban. Se mató una pareja en el Littal Park. Se mató una pareja. Sí, te pierde gracia. Dale, contá. Los chicos, acá tenció una vez actuando. Bueno, ya contaste lo que decía. Un parque de diversión. Entonces estaban dos borrachos y entonces agarraban... Entonces agarraban y estaban los borrachos pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum y estaban dando al blanco. Los borrachos, dos borrachos. Ojo. Sí, no, 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 no. No tiene nada, ninguna curiosidad. Y entonces le daban al blanco y entonces el tipo de la feria le dio una tortuguita esa de agua de premio. Ah, las que son verdes, que... Ay, son horribles. No, pero estas no eran lindas. Y entonces después fue de nuevo como tres o cuatro veces pim, pam, pum, pim, pam, pum y le dio otra tortuguita. Y por ahí como a la quinta vez pim, pam, pum, dan el blanco al borracho y le da un osito peluche. Y entonces borracho dice Oiga, jefe, de esos sanguchitos todavía ¿No tiene más tortuguita? ¿Entendés? Ah, claro, porque no tenía más tortugas. Claro. Y que se quería comer el osito. Se comía el osito. Tengo otro. No, no. Iba ando borra a caminar. ¿Vos tenés que hacer eso? ¿Vos tenés que ir por la Sociedad de Fomento por los clubes que yo voy a contar chistes? Tenés que hacer eso. No, a mí me gusta hacerlo acá. No, escuchá, tengo una idea, ¿sabés qué? Y yo voy a ser tu represente. Vamos a hacer los dos, vamos a hacer los fines de semana, nos vamos de acá y nos vamos al colectivo y nos vamos a los clubes o yo te voy a representar. ¿Y qué hacen? ¿Cuántas chistes? Sí, cuántas chistes, yo voy, arreglo con la acá cuánto es tanto, tanto, con tantos... No siga la vez que ir. No le hagas el diario, vamos a comer. Cuando comemos... Hola. Hola. ¿Qué es el Nene? ¿Qué es el Nene? ¿Dónde está el Nene? Disculpa, ¿no? Perdóname. Perdóname, agúzame. Bueno, va a comer. Ya tenés que comemos, dale. No, me voy a dar una duchita, si me saco todo esto y después vengo conmigo. ¿De venir? ¿Eh? Bueno, vamos. ¿Duchito? ¿Ducho? Jorge, ¿tucho? 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 ¿Tuchito, tuchito? Sanguinetti, ¿dónde tienen alguna cosita para alimentarse? ¿Vos sabés? Este... No, no quiero molestar, pero quiero ver si... Ah, acá puede ser. A ver, a ver. Tampoco les pido un pelleto al horno con papas, ¿no? Si no, alguna cosita. A ver. Ah, ajá. Ah, ajá. Muy bien, muy bien. Pequeño farinacio. Te hemos de dar... A ver, acá. Mmm, qué lindo tecito, eh. ¿Por qué? Eh, 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 Roxy. ¿Qué pasa, qué? Tú, tú, una crisis cardíaca hace poco tiempo me querés matar, por favor. Ya, me llegó tu vieja, está en casa. ¿Mi mamá? Sí, tu mamá, tu mamá. Así que, por favor, vení así, le explicas, le decís todo. No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo que tenés que hacer? Tenés que ir y decirle toda la verdad que nos vivimos más juntos y hacerte cargo de ella. Dale, vamos. No, Roxy, yo no puedo darle ese disgusto a mi madre. ¿Cómo no podés darle ese disgusto? Por favor, dale, vamos. Vamos, porque si no, se lo digo yo, eh. Pero, bueno, está bien, decíselo vos. Total, entre mujeres se pueden entender mucho mejor que si yo se lo digo. No, 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 porque se lo tenés que decir vos, porque es tu madre, ¿viste? No es la mía. Dale, vamos, dejá eso, agarrá las cosas y vamos. Dale, vamos. Voy, 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 voy. Bueno. Vamos. Gracias, Sanguinetti. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Viene por un mamatito nada más. Andamos, más o menos. Vos, digo, ¿hubo mambo con mamá? No. No, es otro tema, después te cuento. Bueno, yo voy a buscar el compact. Bueno, ¿te puedo ayudar en algo? Lo que te pasa, no tenemos que decírmelo. Sí, ya sé, gracias, vení. No, pero, no, es con Diego, pero no, no tengo muchas ganas de hablar. No, está bien, está bien, está bien, entiendo. ¿Y qué, Tulki? Ya, la foto, dos, ahí. ¡Epa! Vos, escuchalo y lo que me decís. ¿Qué le parece? ¡Qué bueno! ¡Qué bien, eh! Pero qué, qué producción, como se dice ahora. De los temas nuestros acá, mirá. Sí, fantástico, bueno, bueno. Bueno, vos escuchalo. Bueno, 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 gracias, Sandrita. Yo, la verdad que me... Me voy, me voy a hacer cosas bien por ahí. Bueno. No, yo, la verdad que me gusta. No hay dinero No hay dinero